Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un DIY súper rápido y muy fácil de hacer de cómo pueden transformar una camiseta básica como esta y darle este toque muy moderno Lo primero que vamos a hacer es colocar a nuestra camiseta y vamos a marcar el largo que va a tener nuestra abertura Eso sería a gusto personal Estos son los materiales que voy a estar utilizando lo que sería un cordón para amarrar y este tipo de tira Esta es de hecho de leather o de piel sintética y ya viene con los orificios La pueden comprar por yarda y en diferentes colores Ya que tenemos nuestra camiseta marcada aquí en la parte hasta donde va a llegar básicamente la abertura es a gusto personal Como les digo, vamos a doblar la camiseta de esta manera a la mitad Esto es para básicamente ubicar que la abertura nos quede básicamente bien centrada Yo lo estoy haciendo a 1 o 2 centímetros más o menos de ancho en la parte de arriba, no lo quiero hacer muy abierto no les recomiendo que lo hagan muy abierto porque luego le podría quedar demasiado abierto la camiseta Y bueno, lo que vamos a hacer desde esos 3 puntos lo vamos a unir de esta forma como un triángulo Simplemente vamos a cortar como que ese pedazo de tela que vamos a sacar Como les dije, no les recomiendo que lo dejen muy abierto porque luego de tener la camiseta puesta pues se va a ver demasiado abierto pero obviamente esto está a gusto personal Vamos a tomar la tira que tiene ya los orificios hechos y la vamos a doblar así a la mitad y vamos a hacer una cosura así en diagonal Esto es para que nos quede de esta forma como que un piquito para que tenga la forma ya del corte y lo que vamos a hacer es colocarla de cada lado así como que le vamos a coser por bien por el bordecito Yo lo voy a hacer a máquina pero igual ustedes lo pueden hacer a mano ya que nos quede así de esta manera se ve un poco raro pero ya que esté puesta pues la verdad que queda bastante bien El borde o el final lo que he hecho es cortarlo y simplemente le vamos a pasar un poquito de fuego para sellar bastante bien esta parte Y bueno chicas y chicos esto es todo por este DIY la verdad que está muy fácil y rápido de hacer y la pueden hacer en el color que ustedes quieran le mando muchos besos se me cuidan y nos vemos en la próxima Chao